En un establecimiento en Odgen, todo estaba tranquilo hasta que un plato salió disparado de un armario a gran velocidad, rompiéndose en pedazos al caer al suelo de la sala de descanso. Un guardia de seguridad que patrullaba se acercó y contempló el plato roto por más de 10 segundos antes de coger otro para verificar lo ocurrido. Ninguno pudo hallar una explicación adecuada a lo que sucedió. Inspeccionaron el estante y parecía estar todo en orden. A mí me gustaría saber tu opinión respecto a lo que está sucediendo aquí. Tal vez tengas alguna explicación para este video. Una gruesa capa de suciedad amarilla ha invadido la máquina de hielo de este restaurante, que de alguna manera sigue en uso y produciendo hielo para los clientes. No estoy seguro de cuál es su función específica de esta parte de la máquina, pero me arrepiento de haberla visto. La sustancia amarilla se ha transformado en moho. Realmente no puedo creer que este video haya sido grabado en un restaurante que ha estado operativo, y eso es solo lo que se ve en el exterior de la máquina. Lo que crece dentro debe ser aún peor. Observa esto, y dime si querrías que algo así estuviera cerca de tu bebida fría. Pensarías que los cubos serían completamente repugnantes y fáciles de detectar, pero mire ese hielo. Nunca te darías cuenta de que hay un problema, ni de dónde viene realmente. Parece que algo más también está observando, ya que una pequeña muñeca se levanta para mirar más de cerca. La manera en que se sienta sugiere que alguien podría estar escondido detrás del televisor, pero no parece haber suficiente espacio para que alguien pueda caber allí cómodamente, ni siquiera un niño. Quizás pasaron algún mecanismo a través de la parte trasera del mueble para hacer que la muñeca se levantara. Si ese no es el caso, creo que probablemente es momento de tapear esa habitación y vender la casa. Compartieron este video grabado en la casa de un amigo que vive solo. Ambos son bomberos y se encontraban en la estación cuando el teléfono del amigo le notificó sobre un movimiento detectado en su hogar. Veamos lo que las cámaras de seguridad capturaron. Greg comenta que su amigo ha escuchado ruidos extraños en su casa y ha notado que las luces se apagan y encienden por sí solas. Además, descubrí una pared falsa y una habitación oculta llena de antigüedades. Desde entonces, decidió mudarse. Aunque yo no afirmaría con certeza que esto sea algo paranormal, después de ver las imágenes de seguridad, definitivamente me preocuparía la posibilidad de intrusos con un acceso secreto a mi casa. ¿Quién sabe cuántas paredes falsas más hay en esta casa? ¿O qué intrusos están entrando? ¿Cómo te sentirías tú si en tu hogar sucedieran esas cosas? The Mom Way cuenta con miles de seguidores que prefieren videos familiares. No están interesados en contenido paranormal y parece que no están bromeando cuando subí un video bastante realista de un avistamiento de fantasmas para que sus seguidores la analicen. Aquí está la historia del video. Durante la última semana aproximadamente, ella ha observado fenómenos extraños en las cámaras de seguridad, pero nunca tenía su teléfono a mano para grabar ni una tarjeta de memoria en la cámara. Por lo tanto, esperó cerca del monitor de seguridad durante varios días para que la entidad paranormal regresara y así poder capturar el avistamiento en video. La madre trata de ocultar su miedo en la voz mientras le indica a su hijo que continúe leyendo en voz alta. Sentada en el suelo, frente al patio en el primer piso, observa este avistamiento sorprendentemente inquietante de un fantasma. Una mujer con cabello largo y una bata está enfrente en la entrada. La figura transparente no se mueve, pero si miras de cerca, notarás que un objeto frente al fantasma se mueve solo 10 segundos. Tal vez sea por el viento, no lo sé. Temomo y Wei no tienen ni idea de qué se trata todo esto, ya que ellos siempre hacen videos familiares. Inicialmente podemos pensar de que esto puede tratarse de una falla en la cámara, pero lo hemos visto en diferentes monitores de la casa, no solo en esta cámara. Por esa razón, podemos concluir de que se trata de un fantasma real. Con esa mente, tal vez las únicas opciones pueden ser enfrentarlo o esperar a que se vaya. Aunque la verdad es que nada de eso puede garantizar un ambiente de paz. Esta concha inquietante fue encontrada llena de criaturas extrañas. Parece moverse, aunque ahora no está haciendo nada. A primera vista aparecen varios prepara… A primera vista aparecen varios párpados cerrados, pero burbujean mientras las chicas continúan examinándolos. Se puede ver que varias de las criaturas se mueven. Es curioso, pero al mismo tiempo desconcertante. ¿Qué es esto? No lo sabemos, pero se movió. Muchos de los comentarios dicen que son per… Muchos de los comentarios dicen que son percebes. Nunca había visto un percebe así antes, pero después de investigar un poco, creo que esta interpretación puede ser acertada. Ahora que los vemos más de cerca, sin duda son criaturas bastante inquietantes. No me lo hubiera imaginado. El youtuber Jesse y su hermana Mandy a menudo escuchan ruidos extraños que provienen del ático. No hubieran subido allí si no fuera por sus seguidores insistentes que querían saber qué está pasando. Finalmente, reúnen el coraje necesario para subir una escalera. Mandy es la primera en subir, y siente una mala sensación. Mientras describe la disposición general del lugar, captan algo que parece haberla seguido de regreso. Es un espejo en la pared. Se refleja una figura que es una carta aparte del tamaño de Mandy, cuyo reflejo mucho más grande se ve justo al lado. Sea lo que sea, está parado justo enfrente de ambas. Jesse gira a la cámara y muestra a su padre de pie a un lado, pero él es demasiado alto para ser esa figura. Además, esta figura carece de color y detalles. Solo más tarde, cuando un comentarista señaló lo inquietante de la figura, decidieron revisar el video nuevamente, pero no se encontró ninguna explicación. ¿Tú puedes darle alguna explicación a este video? Dimitri, del canal ZipFair, se encuentra en la cocina a punto de enfrentarse a una situación desconocida al descubrir una trampilla extraña en el suelo. Antes de que pueda investigar lo que hay debajo, el demonio le anuncia su presencia, lo que le hace sentir cada vez más paranoico. Más tarde, la cámara estática captura cierta actividad en la habitación. El demonio parece ser efímero en su operación y advierte a Dimitri que ya es demasiado tarde. Entonces, las luces apagan súbitamente. Al parecer, el demonio le ordena a Dimitri que se marche. Esta vez Dimitri decide obedecer. Para mí, lo más impactante de esta experiencia fueron los portazos. Personalmente, no necesitaría que el demonio me lo dijera dos veces. Habría abandonado el lugar tras la primera advertencia. En esta ocasión, estamos en la casa más embrujada de Texas, y el youtuber Kelsey, conocida por su medium psíquica, siente algo extraño. Mientras activan la aplicación espiritual, escuchan otro golpe terrible. Nadie sabe de dónde viene eso, pero quieren salir de ahí inmediatamente. Suben a la habitación de Josh para poder ver qué juguete está activo. Pero, ¿qué fue ese sonido? ¿De dónde viene todo eso? Sin duda, ese lugar es bastante aterrador. Y está repleto de actividad paranormal. El equipo de YouTube Ghost Club Paranormal está explorando un escape room. Mientras Jay presenta al grupo, un estreno resonante se escucha a lo lejos. Después de encontrar una muñeca en el centro de la habitación, se escucha un sonido desde arriba. Kelsey, Davis y su equipo capturan un sonido EVP en video en la sala adyacente. ¡AW! 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 ¿Y! ¿Cuáles? ¿That es lo primero que Вiv networkedomenari breasts? ¿Cuál? ¡AW! ¡AW! ¡Nos creo! ¡No, no, no! ¡No! ¡AW! 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 Lo que sea que esté ocurriendo en este lugar es bastante inquietante. Sinceramente espero que puedan escapar de ello. El video capturó la presencia de un fantasma, una figura extraña que parecía tener la capacidad de teletransportarse, lo cual ha dejado a los propietarios completamente perplejos. A los 55 segundos del video se puede observar que no hay nada dentro de esas prendas. No hay torso, cabeza ni manos visibles, solo la forma de la ropa dando la apariencia de una persona. Observa bien, incluso se vuelve más escalofriante. Hay una figura misteriosa detrás de la principal. Al minuto 26 se materializa una figura alta y sombría con el rostro rojo, que luego desaparece de manera misteriosa. Esto podría ser interpretado como una posesión, un avisamiento de fantasmas o incluso un demonio. No se sabe exactamente de qué se trata todo esto. Sin embargo, también es posible que se trate simplemente de una manipulación de la edición del video. Y por supuesto, este perturbador encuentro tuvo lugar a las 3 de la mañana. Solo ocuparon 14 minutos para que este encuentro sea bastante aterrador. El equipo Obron Supernatural está explorando el hospital más infestado de fantasmas en Asia. A medida que investigan, perciben energías en cada esquina del lugar. Observa esto. No estoy seguro si fue un fantasma o simplemente un juego de luces, pero el siguiente incidente es difícil de ignorar. Observa la puerta mientras este hombre llega al pie de las escaleras. Parece que una figura cruza junto a extrañas sombras que se proyectan en este corredor escalofriante. Continúan explorando y la atmósfera se vuelve aún más inquietante a medida que avanzan. Además, cubren un pozo que parece descender a profundidades ardientes debajo de ellos. Siguen explorando y encuentran un búnker subterráneo desplaznante. Aunque no presenciaron y escucharon fantasmas evidentes durante el recorrido, es innegable que este lugar es bastante inquietante. A mí no me gustaría estar vagando por estos pasillos. ¿Tú cómo te sentirías si estuvieras ahí? El canal de YouTube, Dai, decide investigar fenómenos paranormales de Stop Lake, un lugar supuestamente embrujado en San Francisco. Mientras exploran, una estatua inquietante se acerca desde la oscuridad. Pronto notan que su cámara tiene problemas técnicos, con saltos, twitch en la imagen cada vez que se enfoca su rostro. Inicialmente, no comprendían a qué se refería, hasta que la cámara apunta directamente a uno de los niños. Entonces se observa una pérdida significativa de cuadros, lo cual resultó tan aterrador por qué uno de ellos salió corriendo y gritando. Obsérvalo en cámara lenta. ¿Acaso no es escalofriante? ¿Tú saldrías corriendo del lugar luego de ver esto? Este es un edificio bastante extraño para estar embrujado, pero un youtuber llamado Joshua está convencido, después de grabar dos de los momentos más aterradores en video. Inicialmente pensaba que esta oscura figura orbicular era un insecto, pero aquí está la cosa. Joshua ha visto la misma figura antes en otra cámara de seguridad, en una habitación diferente y en una noche diferente. La última vez salió por la salida trasera y cruzó el estacionamiento en la línea recta. ¿Por qué un insecto caminando debería parecer una forma negra y sólida? Lo que sea que sea esto, parece traslúcido y por lo tanto probablemente sea algo paranormal. Quería si escucharas esto en el bosque. El youtuber Moto Owens estaba en una salida en bicicleta cuando una serie de gritos misteriosos lo alertaron. ¿Forest? ¿Hola? Estos gritos ciertamente no suenan ni humanos ni animales, aunque algunos en la comunidad opinan que podría ser un puma. Luego del crujido de ramas y palos, parece estar peligrosamente cerca. No sabemos qué es. Puede ser un puma o tal vez un skinwalker. Tal vez sea buena idea salir de ahí lo más rápido posible. La aracnofobia sería definitivamente un motivo para mantener las luces encendidas en esta situación. Lo que al principio parece ser un enredo común de ramas y algunas rocas, no es lo que parece. Con un palo, Connor Long, quien creó el video, perturba el nido y las muchas patas empiezan a moverse. Este video fue publicado en julio de 2011, cuando Long se encontró con un nido de arañas. Long menciona que la investigación sobre este comportamiento de agrupamiento no ha dado resultados claros, ya que no se entiende por qué estos insectos se agrupan de esta manera. Tal vez sea para aparearse, conservar la humedad durante los meses dolorosos del verano, o tal vez otra razón que desconocemos. Independientemente de cuál sea la razón detrás de este comportamiento de las arañas, una cosa es segura. No deberías pisar este enredo de arañas, o tal vez podrías arrepentirte demasiado. El bosque es un lugar misterioso y creo que lo que habita en él no quiere ser descubierto. Después de escuchar el ruido, decide apagar las luces para no oyentar a la criatura. Sin embargo, en la oscuridad, se oculta un mal que es necesario ver para creer. ¿Quiere esa cosa aterradora? Aquí está de nuevo. Esta vez más despacio. No tengo idea de qué se trata, pero parece que está devorando algo. Sus ojos brillantes y grito escalofriante son algo que me seguirá perturbando cada vez que apague las luces. La casa parece estar genuinamente embrujada de New York Hop, conocida por sus numerosos sitios abandonados y posiblemente sobrenaturales. Estamos explorando una residencia que tiene esa reputación en un pueblo con historia paranormal, aunque no se saben bien los detalles precisos. Y mencionó que la gente abandonó esta casa debido a su reputación de estar llena de fenómenos paranormales. Sin embargo, Cale Migran, quien explorará los pisos superiores y filma habitaciones al azar, captura brevemente a una persona que aparece en el espejo. Podría haber sido uno de sus amigos, pero la figura está envuelta en sombra. A pesar de que todo está bien iluminado, en el extremo opuesto de la casa, hay un pequeño ático cerrado que los llena de temor al entrar. Este cuarto es completamente escalofriante y está manchado de rojo. Una voz aterradora aparece en la cinta, que pareciera ser de un fantasma, o peor aún, un demonio. Pero ninguno de ellos parece haberla escuchado en ese momento. Bajan al sótano y espeluznante que los llena de tanto miedo, y solo logran dar un paso antes de que se regresen. Tengo la impresión de que aquí es donde aún reside esta familia. Parece que lo que sea que esté allí, solo ha crecido y se ha vuelto más poderoso con el tiempo. El Poop Bass Arms es otro conocido lugar embrujado en el Reino Unido. Muchas cosas extrañas suceden aquí habitualmente, pero esta es probablemente la más conveniente. Observa eso. Casi parece que una aparición está literalmente emergiendo de la pared y extendiéndose hacia adelante. Dime si puede ver su cabeza, hombros y brazos. Sin embargo, pienso que este supuesto fantasma podría ser simplemente una telaraña colgando frente a la cámara. Ojalá hubieran revisado la cámara bien para poder confirmarlo. Es la única explicación alternativa que tengo. Por otro lado, tal vez se trate de algo paranormal. Nunca lo sabremos con certeza. La reputación del país incluye una extensa red de túneles subterráneos que se extienden por millas. Donde han sido enterradas más de 6 millones de personas. Como si eso no fuera suficientemente perturbador. Un día se encontró una cinta de video en las profundidades de las catacumbas. Que aún no ha sido explicada. El video en VHS fue grabado por una persona valiente. Que se adentró sola en los sinuosos caminos de las catacumbas. A millas bajo la ciudad. Este solitario explorador se aventuró tan profundo como pudo. Más allá de lo que la mayoría consideraría seguro. A menudo, se detenía para tocar y examinar curiosamente antiguos huesos en su camino. Exploraba un pasalliz olvidado a unas 6 millas bajo la ciudad. Cuando de repente se detuvo y se puso muy tenso. Su respiración se volvió pesada mientras comenzaba a buscar frenéticamente una salida. Al principio del video, se le ve calmado y sereno. Pero luego empieza a correr por las catacumbas en pánico. Solo desacelerando brevemente para decidir qué camino tomar. Cuanto más se observa el video, más parece que está siendo perseguido por algo fuera de la cámara. Finalmente, se detiene por un momento y luego sucede algo inesperado. Nadie sabe que pudo haber provocado que dejara caer su cámara y huyera de esa manera. Pero no debe haber sido nada bueno. Su identidad nunca ha sido revelada y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Con esto en mente, es muy posible que esa noche se haya convertido en una nueva adición a las catacumbas. El subtreddit Unlimbong, conocido por su contenido muy espeluznante, presenta un video capturado en Perú que muestra una figura robótica y fantasmal. La figura es azul y emite un resplandor, iluminando la noche. Pero su brillo disminuye cuando pasan autos por la carretera cercana y parece alejarse aún más en la distancia. El usuario de Reddit llamado Planet Line sugiere que podría tratarse de un disfraz. Explica que cuando los camiones iluminados pasan detrás de la figura, la cámara no puede enfocarlo correctamente, por lo que solo muestra su sombra. Esto sugiere que se trata de un objeto sólido y no de un fantasma. Algunos comentan que, como este video fue hecho a las 3 de la mañana, el cual todos sabemos es conocido como la hora de las brujas, tal vez se trate de un evento paranormal. Por lo tanto, especulan que la figura captada en el video podría ser eso. ¿Tú qué crees? El programa de terror muestra una criatura extraña que sinceramente parece una cabeza humana. No sabemos exactamente de qué se trata esto. ¿Tú qué crees? Un grupo de guardabosques colocó una cámara en la factoría estatal de Platte River, en Michigan, para transmitir en vivo un nido de crías de águila calva. No esperaban capturar accidentalmente a una criatura mucho más grande. Durante la transmisión en vivo, una figura humanoide gigante cubierta de lo que parece ser pelaje negro, se desplaza por el ceboleo del bosque. No se asemeja a ningún animal nativo del área, ya que claramente camina ergido y balancea los brazos al moverse. ¿Podría tratarse de una persona en un traje completo? ¿O tal vez un Bigfoot? La verdad es que no lo sabemos. En cuestión de minutos, nada asusta más que lo invisible. Compartido en el inquietante subreddit, este inquietante video muestra un viaje en automóvil por una autopista alrededor de las 5 de la tarde, en diciembre del 2021. Después de un momento, una tormenta estalla a la vista con múltiples rayos. Y luego, en el horizonte, aparece un embudo negro retorciéndose hacia delante. El tornado parece estar justo en la dirección hacia la cual el automóvil se dirige. Mientras los relámpagos siguen iluminando la escena y el embudo se desplaza hacia la izquierda, todo parece muy extraño y muy aterrador. Muchos comentan preguntándose por qué el automóvil continúa avanzando hacia el túnel. Observan las gotas de lluvia en los parabrisas moviéndose horizontalmente hacia el tornado, pero ellos siguen adelante. En una situación así, tal vez estar enfrente de un tornado, muchos no sabríamos qué hacer. Pero es lo mejor sería simplemente avanzar, esperar a que todo salga bien. En este video podemos ver cómo alguien realiza una transmisión en vivo en YouTube desde un edificio, cuando de repente su tensión es captada por una voz claramente humana, o al menos algo que imite esa voz. Y el sonido está a una habitación cercana, esperando con precaución durante otro minuto antes de avanzar. Observa cómo una cara se asoma por la esquina, pero al correr hacia adentro, la persona ha desaparecido sin dejar rastro. Al inspeccionar la habitación más detenidamente, se da cuenta de que no hay ventanas ni puertas por donde pudieran haber escapado. Desde la posición en la que estaban, no debería haber ninguna manera lógica de desaparecer, pero lo han hecho. Duda, este video es muy confuso, y nos deja con mucha intriga sobre lo que ha sucedido. ¿Tú tienes alguna explicación para esto? En este video se relata cómo el youtuber Sandrian Moses comparte un inquietante video donde quería haber capturado la presencia de un demonio maligno en su casa embrujada. Durante el video se percibe un susurro, como si estuviera justo detrás de ti. ¿Cómo reaccionarías ante esto? Moses sugiere que el sonido no se asemeja tanto a una respiración pesada, como a un susurro o una respiración entrecortada. La grabación termina de manera repentina después de que algo aparece fugazmente en el pasillo de arriba, lo cual es la parte más aterradora para ella. Moses insta en observar detenidamente y pregunta qué podría haber sido ese evento. Además sugiere que el destello de luz podría haber sido manifestación del demonio. ¿Tú qué crees respecto a esto? En este video podemos ver a un hombre en motocicleta que se aventura sobre un puente estrecho de madera que atraviesa un río amplio y de una corriente rápida. Varadillas de protección. Este hombre está en un riesgo evidente. El hombre transita con serenidad observando a su alrededor mientras el agua fluye rápidamente. Algunos comentarios especulan que su mirada hacia la izquierda provoca que otros caigan al agua, creando una atmósfera inquietante. No obstante, el creador de este video reflexiona sobre cómo sus padres solían llegar a la escuela. Algunos comentarios especulan que su mirada hacia la izquierda provoca que caiga el agua, creando una atmósfera inquietante. La verdad es que no sabemos qué es lo que sucedió aquí. En este video vemos cómo dos personas se encontraban en la sala con sus conejos como mascotas cuando de repente escuchan un sonido extraño proveniente del exterior. A pesar de sentir valentía, se acercan sigilosamente a la ventana y continúan grabando. Ni imaginar lo que verían a continuación. Observan algo agazapado afuera. Una especie de criatura con cuatro patas y aspecto humanoide que está de espaldas a ellos. Muy cerca del suelo y bajo la cuerda de la ropa. Su color brillante y extraño parece completamente fuera de lugar en este mundo. Al reproducir el video en cámara lenta, se distingue claramente cómo la criatura se aleja rápidamente cuando uno de ellos golpea la ventana para llamar su atención, evidenciando su clara sorpresa y posterior huida de este lugar. Ambos se apresuran al patio trasero para confrontar a la criatura, pero ya ha desaparecido. Tras revisar un callejón cercano, decían abandonar la búsqueda. Por suerte, nadie resultó herido, ya que, de ser peligrosa esta criatura, todo esto hubiera terminado de manera diferente. Este video supuestamente forma parte de los siete cassettes clasificados tomados de archivos gubernamentales y filtrados al público. Solo algunos fragmentos de estos cassettes han sido divulgados, incluyendo esta sección intrigante donde se observa a un extraño alienígena gris, realizando una tarea en la que podríamos descubrir su capacidad. Según la información proporcionada, el video podría haber sido grabado entre 1942 y 1969. Aunque el material visual parece convincente, es posible que sea simplemente generado por computadora. Además, el efecto del sonido del proyector en el video parece artificial, lo que me hace ayudar de su autenticidad. Este video resulta ser genuino, pues surgen bastantes preguntas sobre ¿Qué está haciendo el alienígena ahí? ¿Cómo fue capturado? ¿Es posible comunicarse con él de alguna manera? Este video fue publicado por Tabasi en marzo del 2022, en el se muestra lo que parece ser cabello en un desagüe que cobra vida. En la grabación, se observa una cortina de ducha apartada, revelando una criatura con aspecto extraterrestre, en una esquina cerca al techo. Esta criatura tiene una apariencia que recuerda a una araña, pero con más patas de lo habitual, y también se asemeja a un gran montón de cabello enmarañado. Yo no sé qué puede ser esto, me gustaría saber tu opinión, para saber exactamente de qué se trata. Este video viene del subreddit de evidencias paranormales. Los ojos pertenecen a una bolsa negra llena de arena, sin cinta adhesiva ni pegatinas reflectantes. La cámara de seguridad captaron la bolsa y sus ojos en diferentes momentos del video, incluso dando la impresión de que los ojos parpadeaban. La persona que compartió la historia de Reddit, señala que los ojos aparecieron casi una semana después, de que la bolsa fue colocada allí. Algunos comentarios sugieren que podría tratarse de una broma, mientras que otros creen que es un efecto residual de la cámara. No sabemos exactamente lo que estamos viendo. Sin duda, es bastante aterrador. En este video vemos a Doodlepoo, un misterioso serio de Reddit, quien está indeciso sobre si lo que ha compartido en el subreddit de fantasmas es de origen paranormal. Do you hear them too? En el video de vigilancia se captura algo realmente inquietante. Escucha con atención, ¿también puedes oírlo? Algunos comentarios especulan que podría ser un demonio junto a la puerta, mientras que otros creen que se trata del viento o un tráfico a la distancia. Personalmente, encuentro difícil descartarlo. El sonido se asemeja demasiado a una respiración, pero no lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tratará de un fenómeno paranormal? En este video vemos la tragedia de Lianz, un adolescente secuestrado en Indiapolis, Indiana, a los 16 años. Durante más de tres meses, su cuidador la sometió a un aumento gradual de abusos, desde privaciones de comida hasta el confinamiento en un sótano. La noche del 25 de octubre, su grito de auxilio desde el sótano fueron escuchados por sus vecinos, pero no informaron a la policía y el sonido cesó a las 3 de la mañana, porque Lianz falleció. Todos los implicados fueron condenados. Un video compartido en Reddit muestra la casa abandonada donde Lianz se subo cautiva en el sótano. En el video, se escucha un EVP mientras dos hombres se alejan de la entrada. Alrededor del minuto 1.53, se puede ir claramente una voz que pide ayuda. Según un comentario del usuario de Reddit, sugiere que podría ser niños en la calle. Sin embargo, el autor del video cree que el sonido proviene del sótano y suena distorsionado y angustiado, no como la de un ser humano vivo. Aunque solo es el escéptico, este video me parece uno de los testimonios más convincentes que he visto, ya que tal vez su dolor, su sufrimiento y sus ganas de salir hayan quedado simplemente impregnados en las paredes. ¿Crees que el espíritu de Lianz aún esté tristemente atrapado en el sótano? En este video, haremos la búsqueda de una criatura mítica, un híbrido de humano y cabra conocido como el hombre cabra, que supuestamente vive en los bosques y es responsable de la desaparición de numerosos perros. Este relato fue publicado por Hype Mike en marzo del 2021, cuando un grupo de investigadores paranormales se adentran en el bosque del hombre cabra para encontrar a esta entidad. Un enorme crash fue algo detrás de nosotros y volvemos a la gama. La mitad del grupo regresa rápidamente a la cabaña tras oír un ruido en el bosque, mientras la otra mitad sigue avanzando. Un crujido fuerte se escucha a su espalda, lo que provoca que vuelva corriendo a la cabaña. Allí, descubren un líquido rojo en la nieve y todos se preguntan qué podría ser. Se plantean si se trata de una pelea entre animales o algo más siniestro. Tras asustarse por un rugido, hayan evidencias aún más atardoras que indican que algo va muy mal. Al adentrarse más en el bosque, oyen un huyido escalofriante. Cuando se reúnen de nuevo, notan que un hacha ha desaparecido. Se preguntan si el hombre cabra se la llevó. Deciden invocar al hombre cabra con un canto, una acción que quizás no deberían haber realizado. Más tarde, mientras están en la cabaña, uno de los miembros escucha algo inquietante y pregunta a los demás si también lo oyen. Aunque algunos no escuchan nada, otros observan algo fuera de la cabaña. Piensan qué podría ser el hombre cabra, pero no están seguros. ¿Tú qué piensas?